¿Cómo reconozco que estoy en un ciclo de violencia? Tensión. Se van acumulando enojos y pleitos. Hay discusiones constantes, gritos y faltas de respeto. Agresión. Los enojos estallan en agresión física, psicológica o sexual. Suele ser la fase donde la víctima denuncia o pide ayuda. Calma o luna de miel. Desaparece la violencia y se da un falso arrepentimiento. Este ciclo se repite varias veces y podría llevarnos a la muerte. Por eso es importante romper con el ciclo y denunciarlo.